¿Qué sabe tu momento redondo? Fisher-Price trae para ti a Perrito y León Camina Conmigo, quienes motivarán a tu bebé con luces, frases y canciones durante sus primeros pasos. Perrito y León acompañarán a tu bebé en su proceso de aprendizaje, le enseñarán números, colores y más, ya sea de pie o como montable. Son Perrito y León Camina Conmigo, sala de Fisher-Price. Prueba las nueve.